Hola una vez más hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les mostraré outfits con vestidos y faldas con abertura. A la hora de comprar una falda, elige una de cintura alta porque te ayudará a estilizar más tu cintura. Puedes encontrar faldas con abertura ya sea tipo lápiz o con vuelo. Asegúrate de que la abertura de la falda o vestido no llegue más arriba de la mitad de la pierna para que no luzcas demasiado atrevida. Por ejemplo, puedes armar un outfit con un vestido amarillo con abertura, un bolso color negro y un par de tacones o zapatillas color fucsia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!